Y también se reportan más capturas, pero aquí la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha detenido en las últimas horas en la terminal de transporte de la colonia Cerro Grande a un presunto miembro de la pandilla 18 encargado del cobro de la extorsión. Ha ocurrido en la aldea Cerro Grande de Comayabuela, se detuvo a Marvin Alexi Corea López de 43 años, conocido en el mundo criminal según las autoridades con el alias de El Pelón, miembro activo de la pandilla 18. Según explicaron los agentes, él mantenía amenazados a los operarios del sector transporte que se ubican en la zona, además de los pequeños negocios y comercios que se encuentran entre la colonia Cerro Grande y La Laguna, a quienes les exigía fuertes sumas de dinero por concepto de extorsión.